Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eber Catunta y voy a ayudarte y responder esta pregunta que es fundamental. ¿Qué carrera debo estudiar para ser un trader? ¿Qué carrera debo estudiar para hacer trading? ¿Para ser un inversor? ¿Para ser un inversionista? Esta pregunta me la hice hace mucho, mucho tiempo. Investigué. Si quieres saber la respuesta corta, es así de sencillo. No hay carrera universitaria. Para ser un trader, para invertir, para hacer trading. No hay una carrera universitaria específica o una carrera que te va a formar desde el primer semestre, desde el primer año. Lo que sí vas a encontrar van a ser carreras relacionadas, que son economía, administración de empresas y finanzas. Si quieres una carrera relacionada, te recomendaría entre economía y administración de empresas. Yo opté por la carrera de administración de empresas. Eso, eso como dato extra, simplemente te va a dar conceptos en las carreras universitarias, ¿no? ¿Y por qué digo que no nos, por qué, por qué te digo que simplemente te van a enseñar teoría? Bueno, esa es la respuesta corta. Ahora ya te voy a dar mi explicación. Si gustas, puedes aprender de mi explicación y de mi experiencia, ¿no? Que te va a ayudar bastante. Antes de entrar, escoger esa carrera, yo había investigado bastante. Había leído varios libros de inversión. Había investigado quiénes eran los mejores inversores del mundo. Qué carreras estudiaron. Por qué. Qué mentores tuvieron. Y fui a investigar en las universidades qué carreras tenían materias relacionadas. Entonces, había dos opciones. Había dos opciones. O era administración de empresas o era economía. Yo recuerdo que a un licenciado, así un máster, máster, le dije, quiero invertir en bolsa. ¿Qué carrera me recomienda? Él me dijo, si quieres aprender teoría, economía. Si quieres ver cómo realmente funciona una empresa y evaluar sus acciones, administración de empresas. Entonces, yo vi el pensión de las materias que te ofrecían. Yo elegí, yo elegí administración de empresas por tres cosas, por tres cosas sencillas. Porque uno, me iban a enseñar contabilidad, que es el idioma de los negocios, como dice Robert Kiyosaki. Y dos, sería marketing, que me encanta, me aprecio el marketing que es brutal. Y tres, que estaba en la materia de bolsa de valores en el tercer o cuarto año, ¿no? Y así, esa fue mi decisión. Ahora, 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 te voy a dar algunos puntos extras que deberías de tomar muy en cuenta. En la vida debes de aprender tres cosas. Aprender a comprar, aprender a vender y aprender a cobrar. En los negocios, eso es muy importante. Eso no lo vas a aprender en la universidad, lo vas a aprender haciéndolo. Debes tener carácter. Debes tener mentores. Mentores. Los mentores te van a ayudar bastante. Cuando yo comencé en esto del trading, yo recuerdo, yo recuerdo que le preguntaba a mis familiares, a mis amigos, ¿cómo puedo invertir? Y lastimosamente no encontré buenas respuestas o respuestas favorables. Así que investigué por mi propia cuenta, empecé a leer, empecé a leer, a formarme, empecé a practicar en una cuenta demo. Y luego, luego busqué mentores y los mentores me ayudaron bastante. ¿Por qué? Porque con un mentor no tuve la mala fortuna de caer en un mal broker o aprender una estrategia errónea. Un mentor tiene años de experiencia que te va a ayudar, que está muchos pasos delante de ti, del cual puedes aprender bastante. Requisitos para ser un trader profesional. Yo creo que lo más importante es la dedicación. Y lo más importante es tener, confiar en ti. ¿Por qué? Porque en la cuenta demo puedes perder 100, 50, 500 dólares en una semana, en un mes, en un día y no te pasa nada. Pero perder esa cantidad con dinero real. Ahí vamos a ver quién realmente está apto para esto. Obviamente se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder. A ver, otra pregunta que generalmente me hacen es... En teoría, en la universidad, te van a enseñar el de... Ejemplo, el de marketing. Yo recuerdo siempre la materia de marketing, que me hablaban de conceptos de marketing, que esto es esto, esto es aquello. Y yo decía, pero esto no es cierto. Yo realmente uso marketing. Uso SEO, optimización en datos. Y los docentes de marketing, o sea, no están muy actualizados, lamentablemente. No quiero darles palo a todos los docentes, a todos los licenciados. Sí hay buenos, sí hay buenos docentes que sí están muy actualizados. Sí hay buenos docentes que realmente les apasiona enseñar y realmente sus clases son muy buenas. Pero también hay algunos docentes que simplemente lo hacen por el sueldo o el salario, ¿no? Algo, algo que me gustaría contarte el día de hoy es... Yo vi esta pregunta hace mucho tiempo en un libro que decía ¿Cómo puedes aprender a emprender con un docente licenciado, el cual nunca ha emprendido, nunca ha tenido una empresa? Y lo más gracioso es que en la materia de bolsa de valores, que si es que la vas a llevar en tu universidad, te van a hablar de SP500, NASDAQ, cómo funciona una empresa, por qué cotizan las acciones, qué son las acciones... Conceptos muy básicos. Y yo recuerdo que cuando hace mucho tiempo yo fui a una universidad y le pregunté al licenciado de bolsa de valores, efectivamente, de que dictaba la materia de bolsa de valores, que quería invertir, que quería aprender qué plataforma me recomendaba, qué apalancamiento, qué brokers... Y lo que él me dio, la respuesta fue que él usaba el broker eToro, o la plataforma eToro. Y como ustedes saben, esa no es una buena plataforma. No es una buena plataforma de inversión. Y lastimosamente, no me gustó mucho la manera en la que él hacía operativa, ¿sí? O como cuando... Yo recuerdo que a muchos licenciados le hablaba de inversiones. Yo recuerdo cuando a un director de carrera le dije, yo invierto, yo hago trading, yo invierto en acciones, en contratos por diferencia. Y ese director de carrera me dijo, wow, ¿tú inviertes en acciones? ¿Tú inviertes en mercados de derivados? O sea, se sorprendió, o sea, era como si ver a una superestrella o ver, no sé, a un ser distinto. O sea, muchas personas le tienen miedo a las inversiones o creen que simplemente es para gente privilegiada, es para gente que tiene mucho dinero, o es para personas que tienen un IQ brutal de más de ciento tantos, ¿no? O solo para matemáticos o solo para economistas con términos que te van a tratar de confundir, que te van a tratar de decir la fluctuación de la bolsa, el PIB, los índices de desempleo, o está en una recesión, no, no es tanto así, no es tanto así. Las inversiones para mí son sencillas, ¿por qué? Porque solo hay dos cosas que puede hacer, el precio o sube o baja, no hay más, no hay más. Es así de sencillo y lo único que tú tienes que hacer en el trading es determinar si la acción se va arriba o se va abajo. Ya sea en CFDs, si el euro dólar, el GBPUSD se va arriba o se va abajo. Si el oro va a seguir subiendo o se va para abajo. Es simplemente saber eso. Algunos, algunos, yo recuerdo que cuando fui a dar un seminario en una universidad prestigiosa, le dije, le dije, muchachos, el día de hoy voy a hablarles de las inversiones en Forex. Entonces, lo único que ustedes hacen es abren una cuenta tal broker, apalancamiento tantos, y le meten su orden de compra. Me miraban y me decían, ¿orden de compra? ¿Cómo es eso? ¿Qué es apalancamiento? O sea, y tuve que enseñar conceptos que son conceptos básicos en inversiones que debe ser muy bien. Y es lamentable ver que algunas personas esta información, este conocimiento de la bolsa de valores o el trading, se lo saben en teoría. Yo recuerdo, yo tuve alumnos, yo tuve alumnos que me decían, ahí veo tantos, voy a hacer mi conteo de ondas de Elliot y todo eso. Sí, en teoría sabes muy bien la estrategia de ondas de Elliot y demás, pero al momento de ver tu cuenta no veo esos resultados. Esto no es de teoría. Muchos traders, yo sé que vienen a mi academia, tengo amigos que saben mucho de trading, saben de memoria las velas japonesas, saben lectura en, prácticamente en muchos, muchos sistemas, ya sea ondas de Elliot, Marker Maker, acción de precio, indicadores, uso de Fibonacci, armónicos, pero al momento de ver su cuenta no veo eso reflejado. Esto, esto de para ser un trader profesional, para realizar trading, no es de teoría, es de práctica. Y a ver qué más, qué más te puedo recomendar. Una anécdota fue que cuando yo fui a la bolsa de valores hace años, le pregunté que quería invertir, las personas que estaban ahí dan información y me dijeron, invertimos en renta fija, no invertimos en mercados de derivados. O sea, o sea, yo dije, ¿qué hace? Si yo invierto en el mercado de derivados, yo invierto en Forex y es posible ganar dinero. No se trata, no digo que es fácil o difícil, digo que es posible. ¿Qué más? A ver, consejos que yo te voy a dar para que tú, si quieres estudiar en una casa universitaria para ser trader o hacer trading, yo opté por administración de empresas, puedes escoger entre economía, administración de empresas o finanzas, ver el pensum, cuál te agrada más, qué tipo de carrera te gusta más y acorde a eso tomar una decisión. Lastimosamente no hay una carrera universitaria específicamente de trading, lo que sí te va a ayudar para ser un trader o para tener una estrategia de trading rentable sería tener un mentor, tener un mentor que te va a ayudar bastante. Vas a aprender y aprovechar la experiencia de tu mentor. Dos, tienes que leer libros y opcional tres, tomar cursos y seminarios. Yo te recomiendo que pagues por una academia o la formación, así no sea mía, así sea de cualquier otro trader y que sigas los consejos que esa persona te da, porque si esa persona está ahí adelante es porque ya recorrió esos pasos mucho más antes. Ese sería mi consejo. A ver, ¿qué más, qué más? Una regla de oro para ver si esto del trading y las inversiones son para ti. Yo te invito a practicar en una cuenta demo, practica, practica, y cuando tú te sientas preparado puedes entrar en real y si estás dispuesto a, después de haber quemado una, dos, tres cuentas reales, estás dispuesto a seguir, probablemente sea para ti. Yo creo que lo más fácil de saber esto, si es para ti o no, es cuando metes una operación en real y si te estresas, te estresas, te estresas, no soportas ver en pérdida o en ganancia, yo creo que esto no es para ti. Pero si eres una persona, como en mi caso, yo soy una persona un poco más tranquila, me encanta la psicología, puedo ver mi cuenta menos 10, menos 50, menos 100 dólares y puedo estar tranquilamente grabando este video porque sé que mi operación es efectiva, ¿no? Entonces, si eres ese tipo de personas que te dicen no me importa lo que los demás digan, no me importa lo que los demás piensen porque yo sé que muchas personas te van a decir eres un soñador, eso no existe, ¿por qué no te buscas un trabajo seguro? ¿por qué no simplemente buscas empleo como docente? Y demás, ¿no? Entonces, eso va a depender de ti, de escuchar una de las opiniones, a mí nunca me ha importado lo que piensen de mí, nunca me ha interesado lo que piensen, digan de mí, porque en palabras sencillas, yo no vivo de lo que piensen o digan de mí, yo vivo de lo que soy, de lo que hago, de las inversiones que realizo, del trading que realizo. Espero que te haya gustado este video, te he compartido mi experiencia, todas las preguntas y dudas que me hubieran gustado, que estén ahí, ¿no? Conclusión, si quieres ser un trader, aprende de un mentor y practica, 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 practica. Si quieres una carrera universitaria relacionada, yo te recomendaría que te vayas por administración de empresas o economía o finanzas. Una de esas tres, busca el pensum, cuál te conviene más, qué materias te agradan más. Y la única manera de saber si esto es para ti o no, es cuando realmente entres en una cuenta real. Antes de entrar en una cuenta real, yo siempre recomiendo mínimo practicar en seis meses, practicar seis meses en una cuenta demo. ¿Sí? Yo en mis comienzos perdí prácticamente dos mil dólares y nunca lo he negado, dos mil dólares en cuenta real. Y actualmente sigo invirtiendo, obviamente ahora ya soy rentable y gano mucho dinero. Pero las personas no ven el esfuerzo que tú realizaste cuando yo me levanté a las mañanas, estudiaba, hacía trading y me iba a trabajar. Sí, es sencillo. Cuando reunía a Capital antes, muchos años atrás, actualmente ya no trabajo. Bueno, sigo estudiando, sigo estudiando. Creo que es algo, algo que me encanta de las inversiones y de trading es que constantemente debes de ir actualizante. Yo recuerdo en el libro de Donald Trump, como Asesor Rico decía, debes de ser como un doctor. El doctor que no, o el doctor o médico que no se mantiene constante estudiando, cada día se queda atrás y en el futuro va a quedar obsoleto. Nunca te quedes descansando o durmiendo en tus labores. Actúa, investiga, estudia y capacitante constantemente. Y eso lo hago, regla de oro para mí, estar siempre, siempre estudiando. Un gustazo ayudarte. Mi nombre es Ebercatunta. Espero haber respondido todas tus dudas. Dale like al video, compártelo, suscríbete y si no estás muy informado del trading y las inversiones. Mira mi canal, acá tengo información que me hubiera gustado, que me la digan y que me la den hace mucho tiempo. Acá están toda, toda, toda información muy importante. Suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes un amigo que no sabe qué clase de estudiar para ser un trader o un inversor, mándale este video que le va a servir bastante. Y salud te deseo a ti porque todo lo demás depende de ti. Saludos y éxitos para ti.